Buenas tardes, muchas gracias. Estamos aquí con Erika Basurto, amiga mía y una superhéroe en lo que es los bienes raíces aquí en Houston. Estamos bien felices de tenerte como parte de nuestro grupo en el evento que vamos a hacer aquí en noviembre, en la cual vamos a hablar con cuatro mujeres, incluyendo a Erika, sobre cómo se puede hacer para ganar dinero en este mercado que está cambiando tantísimo. Entonces quiero darte las gracias, Erika, por contribuir tu tiempo. Y pues podemos empezar con algo simple como quizás tu historia, si nos puedes quizás contar cómo es que te encontraste dentro de esta industria, qué es lo que te da la pasión de seguir en esto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, tanto al evento como a este video. Y bueno, yo soy Erika Basurto, yo soy originaria de la Ciudad de México y me moví a Texas en 2008. Empecé en Bienes Raíces en 2015, empecé a aprender. Y básicamente yo a lo que me dedico es, empecé haciendo wholesaling, pero ahora uso wholesaling como una herramienta, una estrategia más. Pero en sí hago algunas otras estrategias como fix and flip, propiedades de renta, también propiedades retail. Hago un programa de radio donde enseño a la comunidad también y hago videos también como invertir en bienes raíces. Así que soy un mentor también en el idioma español, como pueden ver, es mi primer idioma. Y ya básicamente una apasionada de las bienes raíces, desde que aprendí cómo podía cambiar tu estilo de vida y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de otras personas, tanto de tus clientes como de tus socios y tus colaboradores. Sí, me encanta. Y fíjate que acabas de decirnos mucho, aparte de que solamente usas wholesaling solamente como una parte de tu negocio, parece ser que tienes diferentes partes que todas sirven con una a la otra. Y se me hace bien interesante cómo has podido crear esta compañía y todos estos servicios que das, incluyendo la posibilidad de que la comunidad pueda hacerte preguntas y que tú les des coaching y tantas cosas que haces que a veces que te hablo y me dices, estoy bien ocupada y te digo, ¿qué estás haciendo? Siempre me dejas bien impresionado con todo lo que estás haciendo. Así es que me da mucho honor poder tener esta oportunidad de hablar contigo. Te quiero preguntar varias cosas sobre tus pensamientos del mercado porque yo sé que hay mucha gente allá y para que sepan, aunque el inglés de Erika es perfecto, decidimos hacer este video en español porque sabemos que tenemos una audiencia tal ella como yo que habla en español y que también quieren invertir, que quieren saber cómo, que quieren ver con quién y tener sabiduría y asesoría de las personas correctas. Es que por eso lo decidimos hacer en español y por lo que sé, en el evento que vamos a hacer en noviembre, también vamos a tratar de responder a varias preguntas en español para que toda la persona que quiera venir y hacer preguntas y conocer, ahí vamos a estar. Empezamos con tus pensamientos del mercado. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Estamos en un buen mercado o un mal mercado? ¿De qué forma lo ves tú? Es que es variable, todo va a depender desde qué punto de vista tú lo estés viendo y desde qué parte de esta gran industria tú lo estás trabajando. Usualmente en inversiones, cuando es un mal mercado para el mercado de retail, para el comprador regular es un buen mercado porque hay oportunidades para los inversionistas, ¿no? Y hay veces que cuando es un mal mercado para el inversionista porque las propiedades están a precios bien altos y tú puedes pensar, es un mal momento, te adaptas, te adaptas y buscas una estrategia. Por eso es importante tener estrategias. Para nosotros ha habido momentos bien complicados para nosotros como inversionistas, en momentos como un ejemplo cuando la inundación de Harvey, para los que son de Texas saben de qué estamos hablando, cuando en 2017 hubo una inundación en que se vieron afectadas más de 100.000 casas, ¿no? Entonces cuando tu trabajo es comprar y vender propiedades o encontrar propiedades en mal estado, pues tienes un buen número de propiedades dañadas, pero también los compradores empiezan a tener cuidado, a decir, no quiero comprar ahorita, no sabemos qué va a pasar, si la compro inundada y no se vende y el seguro. Hubo muchas variables ahí que hicieron dudar. Entonces ese es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese momento el mercado, al menos local, y estoy hablando en cuanto a nivel local, hubo un cambio que nadie se esperaba. Y había un poco de incertidumbre. ¿Qué hicimos nosotros? Muchos se bajaron del barco, ¿no? Hubo gente que regresó a su empleo, que tenía en corporate y demás, porque decían, esto se va a poner feo. Para nosotros fue uno de los mejores momentos. Nosotros hicimos wholesale 13 propiedades de una sola subdivisión al norte de la ciudad, en el área de The Goodlands, se llama Good Luck. 13 propiedades sin marketing, nada más tocando puertas. Hicimos en assignment fees como $117,000 en tres meses, porque era comprar la casa y luego el vecino le decía al de al lado y luego al de al lado. Y así hicimos assignments 13 veces. Entonces, nos fue muy bien y para muchos era un mal momento, porque como agente de bienes raíces, por ejemplo, decías, ¿cómo he listo esta propiedad? Ni siquiera sé qué precio ponerle, ¿no? Y toda la, el área está inundada, ¿cómo la voy a vender si todas están de venta, no? Entonces, hay momentos complicados en el mercado. A nosotros nos ha tocado ajustarnos. En el momento actual, lo que está pasando es, nos tuvimos que adaptar a que, obviamente, los intereses están altos. Para nosotros no hay mucho comprador retail. Entonces, nosotros, en vez de comprar propiedades o encontrar propiedades, quedárnoslas para remodelar y vender, que hace unos meses se nos fueron quedando. Al final las tuvimos que vender con poca ganancia. Lo que estamos haciendo es agarrarlas tal cual y tal cual, ya sea hacer wholesale o venderlas así, sin arreglar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nuestro comprador ideal es el inversionista, que no viene con un préstamo convencional, que no la quiere bonita, que no va a depender de un banco que lo apruebe. Viene con dinero privado o viene con Harmony. Entonces, es mucho más fácil. Entonces, el mercado, obviamente, para nosotros ahorita, nos tuvimos que ajustar. No es el mejor. Y tenemos pensado que el año que viene va a haber otra vez un ajuste donde tenemos que estar buscando constantemente los números, las estrategias y cuando las primeras casas se nos empiezan a quedar, empezamos a cambiar la estrategia. Entonces, sí estamos viendo cambios, pero igual en el área de inversiones, a comparación de lo que es retail, siempre buscamos adaptarnos a la estrategia que mejor nos acomode al momento. Me encanta que tengas esa sabiduría y yo sé que tú tienes experiencia en las dos formas de practicar, que es la inversión y lo que es retail y que veas que cuando una baja, la otra sube o a veces de la otra forma. Pero también lo que me estás haciendo pensar es que tiene muchísima razón. Cuando el mercado cambia, hay mucha gente que escoge simplemente no cambiar, salirse del mercado, regresar a sus trabajos. Eso es lo que estamos viendo ahorita muchísimo dentro de lo que es el mundo retail. Los agentes de bienes raíces que ahorita no tienen cómo vender o tienen cómo asesorar porque los intereses son altos y no tienen la sabiduría de veras asesorar. Esa gente y se están saliendo. Sin embargo, tenemos conocidos que ahorita están comprando muchísimas casas o apartamentos o lo que puedan porque están viendo que los valores siguen subiendo. Entonces, tienes muchísima razón en pensar que no es ni buen mercado o no al mercado, es simplemente un diferente mercado, un nuevo mercado y nosotros los que queremos seguir en esto seguimos cambiando y ajustando. Por cierto, ¿qué es lo que te dio el interés de empezar con wholesaling? Yo sé que tú hablas mucho de eso y tienes muchos seguidores con eso. ¿Por qué empezaste ahí? ¿Qué te dio por hacer eso? Bueno, honestamente no tenía ni el plan, no sabía lo que era. Yo sé que había gente que nos va a escuchar y va a decir qué es eso, ¿no? Y él igual yo. Yo empecé a hacerlo sin saber exactamente qué era wholesaling, que no es otra cosa más que asignamiento de contratos, ¿no? Encontrar propiedades a precios por debajo del mercado, poner un contrato en la propiedad y asignar ese contrato a un comprador final que regularmente es un inversionista, un cash buyer. Es fácil como eso, ¿no? Realmente yo les digo wholesaling no son inversiones, no es un negocio de inversión, es un negocio de marketing, porque es básicamente marketing para encontrar y marketing para vender, ¿no? Asignar tus intereses en el contrato. Entonces, yo llegué ahí porque a todos nos ven la idea que cuando, yo creo que todos hemos escuchado, aprende a invertir y no necesitas dinero, cinco casas en cinco días o en un mes, y yo decía, ¿qué es eso? Se oye muy bien y como todos buscamos, ya sabes que te endulzan el oído. Yo llegué a escuchar eso de puedes invertir y demás sin dinero. Antes de que yo llegara a ese punto, mi primer contacto fue un señor que era inversionista. Yo no sabía que era inversionista. Yo trabajaba en una tienda, una tienda mexicana, hispana, donde ya saben dónde venden como comida, groceries, verduras y todo eso. Yo era la cajera y encargada y manager y un cliente era inversionista, un americano que era ingeniero y él compraba casas en la subasta y se las vendía a hispanos financiadas de dueño, pero no habló español. Y un día me pidió ayuda para traducir y cuando yo vi lo que él hizo, me llamó mucho la atención. Y un día él me dijo, ¿por qué no lo haces tú también? Y yo en mi mente ya sabes, no, pues, ¿cómo crees? No tengo dinero, no hablo casi nada de inglés, este, no sé nada de eso. Eran muchas cosas que tenía en contra. Cuando después de que él me empieza a marcar un plan por escrito, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto y esto? Dije, no creo que va a funcionar honestamente, pero decidí hacerlo solamente porque él estaba confiando en mí y dije, pues, lo voy a hacer para que no diga que no lo hice, honestamente, por esa razón. Entonces, le empecé a ayudar y fue cuando yo conocí a mi socio, que hasta la fecha es mi socio, José Luis Alazar, porque el señor americano me decía, y si no tienes dinero, trabaja con other people's money. Y yo decía, ¿cómo? Pues, básicamente, pide el dinero. Y en vez de que lo pidas prestado, diles que van a ser tus socios. Ahora, ok, yo hice exactamente lo que me dijo. O sea, fui a varias gente, le dije, obviamente nadie entró conmigo, porque yo era la cajera de la tienda. Entonces, era como que, ¿no? Entonces, pero José Luis fue el único que confió en mí. Dijo, ¿cuánto hay que poner? Y yo, 2,000 dólares. ¿Por qué vamos a comprar un terreno? Y dijo, ya. Entonces, cuando creyó en mí, dije, hay una segunda persona que está creyendo en mí. Eventualmente, eso fue creciendo y él fue el que me dijo, va a haber una reunión de inversionistas. Y llegué a esa famosa reunión donde decían, te haces inversiones y haces mucho dinero sin dinero. Y llegué y era una clase de wholesaling. Entonces, esa fue la primera vez que yo escuché wholesaling. Entendí un poquito. Y bueno, ya lo demás es historia, pero ese fue básicamente cuando Dios mueve las piezas y las mueve de un modo donde tú dices, ok, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque no estoy seguro, pero me voy a aventar, ¿no? Entonces, así es como llegué ahí. Fíjate que en todos estos años que te he conocido, Erika, nunca me habías contado esa historia, me encanta. Es una historia muy bonita de poder superar pensamientos, de poder superar todos los obstáculos que uno a veces se mete a la mente. Y también me recuerdo de lo importante que es tener esa persona que te dé esa confianza de decirte tú puedes y pues darte los primeros pasos. Por cierto, ahora con toda tu experiencia, con todo lo que has hecho, las casas que has comprado, los dios que has hecho, todo lo que estás haciendo ahorita, si tú tuvieras una persona nueva que quiere hacer lo mismo, quiere entrar a bien en sus raíces, ¿cuáles son unos tips, unos dos, tres tips que tú les darías a esas personas para que pudieran empezar su mismo journey? Muy buena pregunta y eso es algo que lo hacemos, lo hago constantemente, ya que doy clases inclusive a nivel nacional, vamos a estar en California, en Florida, en Maryland, en Chicago, vamos a estar en New Jersey, muchos estados educando a la gente cómo empezar y usualmente empezamos con que te eduques, que te informes, es muy similar educarte e informarte porque a estas alturas no es como ir a la escuela a educarte, sino es más bien tu agarrar información que ya está ahí y nada más tomarla y poner atención, aprender primero qué es inversiones, segundo que te plantees una meta, qué es lo que quieres es porque no es lo mismo la persona que quiere salirse de su trabajo y generar ingreso todos los meses a la persona que quiere riqueza a largo plazo, que la persona que dice yo quiero, para cuando mis hijos estén en la universidad, ya quiero que de ahí salga, ya quiero que tener en 10, 15, 20 años un imperio y las metas son bien diferentes, ¿qué es lo que realmente estás buscando? Hay gente que dice yo lo único que quiero es tener tiempo libre, tener un ingreso que cubra mis necesidades y quiero tener tiempo de viajar, estar con mi familia, primero, ¿cuál es tu meta? Porque cada estrategia te va a dar una ventaja, entonces tienes que ver qué es ese beneficio, esa ventaja que tú necesitas para que elijas cuál es la estrategia, por ejemplo, si tú lo que quieres es cash flow cada mes para dejar tu trabajo, yo no te recomiendo empezar con fix and flip o con casas de renta, pero si lo que quieres es riqueza a largo plazo, igual fix and flip o igual wholesaling, no es tu mejor estrategia, pero puedes empezar si no tienes mucho capital para empezar, si lo que buscas es capitalizarte, entonces es decidir la estrategia basado en la meta que tú tienes, y lo tercero es hacer un plan de acción, no nada más tomes acción, toda la gente dice toma acción, no, yo digo no tomes acción, primero haz un plan de acción, ok, tomando en cuenta esas dos partes que hablemos primero, ¿a dónde voy? ok, ¿con qué cuento? ¿cuáles son mis recursos? entonces, ¿qué necesito? ¿y cuál es mi meta? y yo siempre les digo corto, mediano y largo plazo, ¿cuál es tu meta a tres meses, a doce meses, a cinco años y a diez años? porque tienen que ser metas alcanzables, entonces ya cuando tú tienes eso, puedes empezar, ¿por qué? porque en el plan, usualmente en un plan de negocios tienes que ver tu capital, tus recursos, cuando empiezas a invertir, muchas veces tenemos capital, y la mayoría del tiempo es limitado, ¿no? ¿cómo lo vas a crecer? ¿y qué otros recursos tienes? ¿tienes contactos? ¿tienes conocimiento? ¿qué es lo que tienes aparte de capital? el dinero es lo más fácil de conseguir cuando tienes conocimiento, pero aparte de capital, ¿qué más tienes? ¿ya tienes el conocimiento? entonces esas tres partes son esenciales para arrancar en inversiones, eso es imprescindible. por cierto, aparte de tener ya esas tres partes y empezar a tomar guión, ¿qué tan importante en tu parte del negocio es poder hacer las llamadas a esos clientes o a esos leads que tengas? ¿es parte de lo que tiene que hacer una persona cuando está empezando es hacer llamadas todos los días o qué es lo que recomiendas tú? no, ¿por qué voy a hacer algo para lo que voy a hacer algo para lo que voy a hacer algo para lo que no soy tan buena cuando hay gente que es buenísima, entonces hay gente que se dedica a llamar a los dueños de casa, que su inglés es buenísimo que ellos crean ese report y pueden conseguir a la persona que les venda su casa. a lo mejor yo no, en español soy muy buena, pero en inglés tengo ese reto o esa diferenciación que me hace entonces bien marcado, entonces ¿por qué voy a hacer eso? mejor yo me pongo a hacer para lo que yo siento que soy bien buena, que me encanta, que es la logística, que son sistemas, procesos, números, todo eso es lo que a mí me encanta y creo que soy muy buena, entonces hay una persona que hace las llamadas y eso es lo que yo le sugiero a la gente, a la mayoría de gente que aprende conmigo, mucha gente no habla o no habla inglés o no habla un buen inglés, ok, porque mucha gente es inmigrante, entonces yo les digo mira si no eres, si no tienes un buen inglés o no sabes negociar porque también puedes hablar muy bien inglés, pero si no tienes ese modo de hablar con la gente ni te metas porque te van a llevar entre las patas les digo yo, entonces esas dos cosas son importantes si estás haciendo marketing, ahora es diferente si el deal llega a ti, si tu vecino o el compañero de trabajo quiere vender, bueno tú ya con tu inglés mucho y ahí con tus medias buenas ganas de negociar, pues puedes negociar, pero si te vas a dedicar a buscar dueños de casa, primero tienes que saber lo básico de cómo negociar, de cómo acercarte a alguien que está perdiendo su casa, cómo te voy a decir que te están haciendo foreclosure en un mes, y quiero emplear de la casa súper barata, hay gente que está ofendida y obviamente claro está pasando por un momento difícil en su vida, entonces tienes que aprender cómo hablarle a esa persona, y segundo tienes que hablarle en su idioma y tienes que crear un report, y tienes que saber algo del mercado, porque si él te dice por qué me ofreces tan poco, y de dónde sacaste mi número, y por qué me estás llamando, tienes que saber contestar eso, entonces yo les sugiero, y muchos consejos que yo les doy van en contra de lo que otros les dan, porque yo te diría no llames, si no sabes bien inglés, no sabes casi nada de bienes raíces, y no sabes negociar, es mejor que busques a alguien que sepa negociar, y que tenga esas habilidades, y que te asocies con esa persona, si vas empezando no gastes en un empleado, asóciate y dile ok, yo te busco la lista, yo te busco los números, yo pongo el número de teléfono, solamente llama, y de lo que salga hacemos un porcentaje, entonces empiezas a formar ese equipo, ese grupo donde tú vas a liderar, desde donde tú eres más bueno, hay gente que es buenísima negociando, buenísima, pero es malísima para los números, y es malísima para los contratos, y es malísima para estar en la computadora, si tú eres esa persona, entonces si llama tú, pero busca a alguien que te haga comps, alguien que te haga las listas, alguien que te ayude a hacer todo lo que tú no eres bueno, eso es parte de lo que yo les recomiendo hacer, cuando empiezan, y no tanto a invertir, sino a meterse en la industria, a buscar propiedades, y empezar a hacer sus primeros deals. Entonces parte de lo que tú recomiendas, cuando estás haciendo coaching con alguien, es que ellos entiendan cuáles son sus cualidades, en las cuales ellos se pueden enfocar, conocerse ellos mismos, para saber en qué pueden poner su enfoque, su tiempo, y usar esa habilidad para salir adelante, y fíjate que se me hace muy inteligente verlo de esa forma, yo siempre lo he visto de otra, y creo que por eso hemos personalmente tenido muchas dificultades, porque para mí yo siempre lo he visto, de que si voy a poner a alguien a hablar, quiero saber cómo se va a hablar primero, quiero saber qué va a decir, quiero saber todo, y luego ya transfiero esa parte, y fíjate que se me hace una buena idea, si tú sabes desde el principio que no eres bueno, que no vas a poder negociar, o convertir un lead a un cliente, entonces es mejor asociarte con alguien, pero lo importante de esto que escuché, y la razón por la que te lo pregunté, es porque de todos modos, siempre es necesario tener a alguien en tu equipo, que haga las llamadas, que esté hablando con la gente, que esté conectando con la gente, y eso fíjate que se me hace muy importante, en este mercado, con estos cambios, porque fíjate que lo que veo yo de mi parte, es que esa parte, es lo que más se le olvida, a las personas que están practicando, es lo que evitan, y es lo que ya que están ganando dinero, dejan de hacerlo, se les olvida que es necesario, y a veces por eso entran en dificultades, porque dejan de seguir hablando con la gente, de seguir conectando, y pues es algo que para nosotros, se nos ha hecho bien importante, y lo veo, cuando hablo contigo, y con las otras panelistas, que todos lo tenemos en común, que es algo que ponemos, o tenemos un equipo, o lo hacemos nosotros, pero alguien lo está haciendo, hablando de cambios en el mercado, ¿cuáles son los cambios, que tú estás viendo ahorita, que ya estás planeando, en el próximo año, hacer cambios dentro de tu negocio, para ajustarte, a esos cambios que vienen, mira, como nosotros lo estamos viendo, y ya lo estamos viendo desde ahorita, no, no es el mejor momento, para agarrar casas, para renta, por ejemplo, porque los intereses están altos, para nosotras, pues siempre han sido altos, ya sabes, para las casas de inversión, entonces, honestamente, viendo los números, estamos viendo, que hay una probabilidad alta, de que empiecen a haber, más foreclosures, y, y, y quieres escuchar algo curioso, es, en el área de, ya no nada más, haber, motivators, o dueños de casas motivados para vender, va a haber mucho inversionista, motivado a vender, porque estos dos años, ha habido muchas, muchas compras, de propiedades, por inversionistas nuevos, porque es una nueva ola, está trending, comprar propiedades, que pasa, muchos, se, eh, compraron, y se han quedado sin reservas, so, cuando cambia el mercado, cuando empieza a dejar de haber movimiento, ellos empiezan a dejar de pagar, porque lo, lo compraron, a un precio alto, el interés alto, y cuando no están educados, adecuadamente, están, como le llamamos, over leverage, tienen demasiada deuda, y muy poco, muy poca liquidez, y muy pocas reservas, eso estamos empezando a ver, en el área de inversiones, ahorita me ha tocado, tres personas, eh, inversionistas, que estaban fuertes, ahorita unos, se le fueron ocho casas a foreclosure, ocho, de fix and flip, que las acabó, todas terminaditas, todas a foreclosure, otra, con una casa de medio millón de dólares, que está yendo a foreclosure, porque ya no puede ser los pagos mensuales, de casi cinco mil dólares, otro, con una casita de ciento veinte mil, que agarró por ahí, en una ciudad pequeña, que cerquita de Houston, que también, porque no le quieren refinanciar, ya se le venció el préstamo, entonces, en el área de nosotros, de inversiones, eso se está viendo, más comúnmente, ok, qué es lo que hay que hacer, es prepararte, para agarrar esas ofertas, ahorita, la metodología de nosotros, va a ser agarrar casas, y de preferencia, financiadas por el, por el dueño, y subject to, y casas a precios, ni siquiera al setenta y cinco, si podemos al sesenta y cinco, porque nuestros compradores, obviamente, están siendo más cautelosos, y vender a comprador fuera del estado, gente de California, de Nueva York, de Florida, para que ellos inviertan aquí, esa es la, esa es parte del plan que tenemos, y empezar, y empezar a tirarle por ese lado, y claro, seguir vendiendo propiedades, nosotros siempre estamos buscando, todo el año, no importa el mes, no importa cómo esté el mercado, siempre estamos buscando, va a haber veces que tenemos, un en el pipeline, llenísimo, y otras donde casi no hay nada, pero no paramos, nada más buscamos, nuestra estrategia de salida, es para que encontremos todas las propiedades, y de ahí pues, buscamos estrategias de salida, y claro, trabajar más con gente, que está empezando, porque esa es otra, otra ventaja, que en el mercado, hay que buscar, que mercados, yo vengo llegando de Charlotte, en North Carolina, ese mercado está creciendo, y también, en el mercado está creciendo impresionantemente, o sea, es impresionante, puedes empezar a buscar otros mercados, de hecho, estamos viendo la, la opción de invertir allá, los precios todavía están bajos, la apreciación está altísima, y es uno de los mercados, que está creciendo ahorita, mucho más rápido, a nivel nacional, es Dallas también, entonces, es expandirte a otros mercados, si no hay otra opción, en tu mercado, Houston ahorita está bien competido, es uno de los mercados, más competidos a nivel nacional, y ciudades pequeñas, como te digo, alrededor de Dallas, y Charlotte, están creciendo increíblemente, entonces, es empezar a expandir, hacia otros lados, y dejar de, en Houston también hacia el norte, Cleveland está creciendo muchísimo, entonces, es empezar a expandir, y este, tanto en, en lo que es la demografía, de tus inversiones, como en las estrategias de salida. Fíjate que tienes muchísima razón, y nos va a tocar, nos va a tocar juntarnos más seguido, porque me estás haciendo pensar, y, 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 me doy cuenta, que este año, hemos ayudado, a, a cuatro inversionistas, que están ahorita, empezando a liquidar, su, su, este, sus casas, porque, porque, las pusieron, las compraron altísimas, en el, en el, en el 2021, 2022, las pagaron más, de lo que valían, y, este, ahorita no les están entrando, la, los, los bookings, todas las tienen en Airbnb ahorita, no les están, no les están entrando, buenos, buenas reservaciones, no tienen, cómo pagar, lo que, lo que es el pago de la casa, pero además, le subió, la, la tasa de, de, este, de taxas, muchísimo, y, entonces, ya con, ya con, ya con eso, ya ahorita están perdiendo, seis, diez casas que tienen, y ya están viendo, pues, mejores, liquidar, vender, y, y sí, a algunas les van a perder, a muchas, y, y, dos oportunidades que me han pasado, en este año, pues, tú sabes que yo, y yo, como, como broker, me cito con, con muchos, este, vendedores, dos oportunidades, dos casas que hemos comprado, han sido de, inversionistas, que no pudieron refinanciar, o que ya, ya, ya estaban cansados, de, de lidiar con, con el mercado, con los intereses que están altísimos ahorita, y mejor dijeron, no, mejor no, y, y las venden, por lo que deben, o a veces menos, y es más fácil para ellos, liquidar, tomar un, tomar una pérdida, y, a, corta, en lugar de seguirle, a término largo, entonces, se me hace bien interesante, que estás viendo lo mismo, y que ya estás planeando, cómo expandir, y cómo, cómo cambiar, este, pues, y sabes que, perdón, que te, que te corte aquí, antes que terminemos, porque ahorita que lo estás diciendo, eh, una de las cosas que queremos hacer, para evitar eso, que ya lo hemos venido haciendo, pero lo, lo vamos a implementar un poco más, y creo que está conectado, con lo que tú haces, ustedes hacen, y es que, muchas de esas personas, que compraron mal, la mayoría, es porque no lo hicieron con, no tuvieron un agente de bienes raíces, que tuviera suficiente conocimiento, para guiarles en la compra, esas propiedades de inversión, y es normal, porque el agente de bienes raíces, no es su trabajo, él te va a dar una idea, y, y tú eliges, y tú firmas, y él, bueno, es tu guía, más él no te va a hacer el negocio, él no está pensando, y si no va a calcular tus reparaciones, no va a calcular, que te van a subir los impuestos, no es el trabajo de la gente, que regularmente representa, a compradores de casa, por primera vez, y demás, el agente de bienes raíces, tenemos que entrenar más agentes, en cómo trabajar, con estos inversionistas, en que la gente, le sepa dar una guianza, de donde vengan, posibles escenarios, escenario uno, todo sale como tú tienes pensado, compras este precio, poquitas reparaciones, y así, y todo sale como tú, en tu mente está, y te lo pintó tu mentor, o tu gurú, o lo que sea, pero escenario número dos, es qué pasa, si pierdes dos, tres meses de renta, en un año, tienes reservas, qué pasa si las reparaciones, no son 20 mil, sino 35 mil, qué pasa si sube la aseguranza, que seguro, obviamente va a subir, y los impuestos, en este tiempo, darles posibles escenarios, y que tengan más conocimiento, en cuanto a estas transacciones, para que puedan darles, un punto de vista, más exacto, más hacia ellos, por ejemplo, yo vendo muchas propiedades, de wholesale, y hay estudiantes míos, que vienen, y me dicen, y que vende mesa, está buena, es lo primero que me dicen, está buena esa casa, me recomiendas que la compre, pues si yo la vendo, y yo la quiero vender, obviamente, lo ideal es que yo le diga, si un nombre está buenísima, cómprala, no, porque ellos me creen, porque confían en mi experiencia, y porque yo voy a tener una ganancia, pero que es lo que yo hago, usualmente, yo los refiero, ve con tu agente de bienes raíces, llévasela, y que él te ayude, a hacer un análisis, y te diga, si es una buena inversión, porque tú la, para qué la quieres, para renta, para fix and flip, para qué la quieres, dile eso a tu real, y si él te dice, que está bien, dale, yo te la vendo, pero no te la quiero vender, y que vengas a ojos cerrados, según yo, es una buena inversión, para esto y esto, pero ve con un agente, y hay veces ellos me dicen, es que los agentes, no quieren trabajar con nosotros, yo entiendo a veces, pero creo que, que hacen falta más agentes de inversionistas, que tengan esa experiencia, y ese conocimiento, y a lo mejor, una pizquita de paciencia, para saberles decir, ok, te voy a ayudar a comprarla, y yo les digo esto a mis clientes, si él te ayudó a comprarla, lo tienes que pagar, porque es off market, págale un fee, pero también, si la vas a vender, en lista con él, entonces, que empiecen a ver eso, porque muchos lo ven, desde el punto de vista, son casitas de 100 mil, 80 mil, la comisión es baja, aparte ni me dan 3%, porque como ya tienen el trato, me quieren dar menos, pero a veces, la ventaja no está en la compra, sino en la venta, entonces, hay entre los dos, hay una ventaja, el inversionista tiene un, inversionista de bienes raíces, que tiene experiencia, o que al menos, sabe cómo funciona, que lo puede guiar, y a la vez, la gente tiene un listing, prácticamente seguro, si hacen las cosas como debe de ser, en 3, 4, 5 meses, para enlistar, ¿no? Ese es algo que podría ayudar. Fíjate que me encanta, que trabajas de esa forma, y yo creo que por eso, nos llevamos también, porque yo hago lo mismo, obviamente, yo no, cuando alguien me pregunta, hey, me conviene comprar esta propiedad, si es una propiedad mía, que yo tenga bajo contrato, que es uno wholesale, o a lo mejor la tenga en el mercado, en venta, siempre, siempre me aseguro, que se asesore esa persona, con otra persona, con otro agente, con otra persona, pero se me hace bien interesante, bien importante, que a lo mejor, tengamos una lista, de agentes, que también sean inversionistas, porque ese es el problema, que yo veo en este mercado, y tú sabes que, que pues de mi parte, estoy peleando, para que, la persona que te esté asesorando, a comprar una casa, o ayudar a vender una casa, tenga experiencia en eso, y desafortunadamente, hay muchos agentes, que no lo tienen, y yo creo que también, aparte de que, en esta parte del negocio, no se sabe, cómo compensar, a esa gente bien, aparte, hay muy pocos, que de veras, tengan la experiencia, de dar una buena guiancia, en lo que es, ese tipo de inversiones, sin embargo, yo tengo una lista corta, que tengo aquí, como parte de White Picket, si necesario, por favor, ya puedes contar con nosotros, Erica, cualquier cosa que necesites, contigo, con tus clientes, y este, así podemos, es que, asesorarnos bien, bueno, última pregunta, porque yo sé que se nos está acabando el tiempo, ¿qué son, las preguntas, que deben de preguntarte, a ti personalmente, en la audiencia, cuando estemos, en nuestro evento, en noviembre 9, ¿qué son las cosas, que se te deben de preguntar, para que puedan saber, más de ti, cómo conectar contigo, qué haces, qué es lo que haces, cómo asesoras, cuáles son las preguntas, que quieres que te pregunten a ti, una de las que más me gusta, es de qué manera, podemos trabajar juntos, hacer un deal juntos, asociarnos, ¿no? porque más que coach y mentor, yo no vivo de eso, eso es extraído y consultoría, más que nada, más que mentoría, la idea de dar consultoría, y dar esas clases y demás, es asociarme, convertir esos estudiantes, de alguna manera, en socios, o clientes, entonces, ¿de qué manera, podemos hacer negocio juntos? ¿ok? la segunda pregunta, que a mí me encanta, es cuánto capital necesitas, es de mis favoritas, y la tercera, es, claro, las estrategias, que usamos nosotros, para, no solamente, para encontrar propiedades, sino para analizarlas, porque el deal, es el 50% del deal, está hecho, al momento de la compra, y es donde puedes hacer dinero, o ganar dinero más bien, o perderlo en la compra, entonces, cómo encontrarlas, cómo analizarlas, que es en lo que, creo que soy, me encanta, es analizar números, tomar en cuenta, todas esas cositas, que mucha gente no le gusta, esa parte, creo que soy, soy muy buena, no soy buena para todo, para algunas cosas, no soy muy buena, pero para ese tipo de cosas, lo que es la logística, números, este, también negociación, soy muy buena, pero en español, o lo que quieras, en inglés también, pero prefiero en español, ese tipo de cosas técnicas, y que nos lleven, al siguiente nivel, tanto a ellos, como a mí, a los dos, yo quiero que todos crezcan, pero yo también quiero crecer, y quiero crecer, junto con la gente, que se acerca a mí, o la gente que está alrededor mío, porque así, bueno, pues crecemos todos, ¿no? Me encanta, me encanta, este, quiero ser el primero, en preguntarte las preguntas, que te gustan, ¿eh? Primero, ¿cómo nos asociamos juntos? Segundo, ¿cuánto dinero necesitas? Yo soy el primero, apúntame, y este, espero que en noviembre 9, junto con las otras panelistas, este, pues podamos compartir más, sobre cómo hacer esas cosas contigo, cómo, cómo invertir contigo, cómo, y qué podemos hacer, como inversionistas, como agentes, como, como personas que practicamos, en bienes raíces, para seguir este proceso, y hacer un, hacer un business, que, que pues nos vaya bien, nadie quiere entrar a esto, sin que, sin que, sin que haya ganancia, y este, yo creo que hay mucha gente ahorita, que tiene mucha, muchas dudas, muchas deudas, y, ahorita es un buen tiempo, de tener un buen asesorio, como personas como tú, y este, esperamos que, que todos, que están viendo, ahorita, este, este, este programa, que pues, vengan, en noviembre 9, compren su ticket, de VIP, porque ahí vamos a estar, con Erika, con tres panelistas, también expertas, en diferentes partes, de, de lo que es, la industria, de bienes raíces, y este, como, están escuchando, Erika, este, está disponible, para, dar, y, y compartir, todo, de lo que es negocio, las otras personas, también, entonces, estamos bien, bien felices, de tener este grupo, tan poderoso, y además, que todas son mujeres, y las estamos viendo, cómo están, cambiando el mercado, y, 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 y de veras, haciéndolo con, con mucho poder, entonces, me, me, me encanta, muchas gracias, Erika, por haber este, tomado este tiempo con nosotros, te agradecemos mucho, estamos bien felices, y pues, obviamente, nos vemos en noviembre 9, últimas palabras. No, gracias a ti, gracias a tu equipo, por todo el apoyo que dan, por, por la invitación, estoy emocionada, de verlos a todos, ya tengo por ahí, algunas personas, que me preguntan, dónde nos vemos yo, a quien quiera, verme en esos días, hasta todos los estoy invitando al evento, nos vemos en el evento, entonces, incluso a mis inversionistas, que me han comprado propiedades, también, ya los, los invité, este, y, y yo de conocer a las otras panelistas, porque yo siempre aprendo de mis compañeras, muchas tienen una carrera, con más experiencia que la mía, entonces, me encanta escucharlas, yo siempre me emociono del panel, o de mis compañeros, porque siempre aprendo algo, y después lo aplico, y bueno, ya traigo y enseño a nuestra gente, cosas nuevas cada vez, así que pues, muchísimas gracias, bien agradecida, nos vemos en noviembre 9, y, bueno, nos vemos en la cima también. Bueno, muchas gracias Erika, luego hablamos, seguimos platicando, y para los que están escuchando, compren sus tickets, ahora, hasta luego. nos vemos en el próximo video. nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.